Quiero huir lo antes posible de la inhóspita armonía de tristezas comolosas e inconfesas cobardías a la espera de esperanzas que jamás verán el día No pretendo entrega alguna, ni siquiera compañía que me espante soledades porque no te pediría nada que yo no pudiera ofrecerte en garantía Estaría bien aparcar alevosías para siempre, amén y sentir, amiga mía que en tu abrazo aún hay tiempo que en tu abrazo aún hay tiempo que en tu abrazo aún hay tiempo para un soplo de alegría No soporto por más tiempo la implacable hipocresía de fantasmas que trafican dádivas de ideologías compostores, impostores de sus propias felonías Como ves no necesito ni decálogos vigías ni verdades sin fisuras ni prudentes herejías ni banderas pura sangre que rematen geografías Estaría bien Estaría bien aparcar alevosías para siempre, amén y sentir, amiga mía que en tu abrazo aún hay tiempo que en tu abrazo aún hay tiempo que en tu abrazo aún hay tiempo para un soplo de alegría Mi indecencia ya no admite tanta estrafa a la reorgía de materia que confunde sueños con pornografía reduciendo la belleza a valor de mercancía No te inquietes si te digo que mi añeja biología no se encuentra con las fuerzas de seguir la travesía si no se adapta tu mirada de esperismos y poesía estaría bien aparcar alevosías para siempre, amén y sentir, amiga mía que en tu abrazo aún hay tiempo 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 para un soplo de alegría para un soplo de alegría estaría bien estaría bien aparcar alevosías para siempre, amén y sentir, amiga mía y sentir, amiga mía que en tu abrazo aún hay tiempo 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 Música Emboscado en las entrañas de una travesía, de cien mil desiertos que no admiten vuelta atrás, siento que el camino que he quemado cada día, me conduce cuando acaba otro desierto más. Pero sigo andando en busca de algún espejismo, por si alguna vez alguno de ellos es el mar, los hallados hasta ahora solo han sido abismos, por los que caí por no adorar ningún altar, han perdido el norte, el este, el oeste y el sur, que pretenden con tantas hambrunas y pestes, y guerras y muertes en serie, si todos estamos al albú de la intemperie, de la intemperie, de la intemperie. Y así voy sorteando tumbas con el santo y seña, huérfano de estrellas que me indiquen algún sol, pero ya no hay luz, ni fuego, ni siquiera leña, ni la noche melancólica del girasol, y aunque sé que ya no existen matas inocentes, voy a la deriva como va mi poca fe, en creer que puedo huir de la hidra inteligente, ese pandemonium del poder que nadie ve. Perdido el norte, el este, el oeste y el sur, que pretenden con tantas hambrunas y pestes, y guerras y muertes en serie, si todos estamos a la luz de la intemperie, de la intemperie, de la intemperie. Perdido el norte, el fin de season de semana, no hay luz de la ottomía, de la intemperie, 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 Y así voy, pero ya no hay lugar oendo, de la intemperie, de la intemperie, e en la intemperie, y se nos parặím, y se van mejor hacerni. ¡Casa tu estasattedras y te voy, como si tuviera vida de tu helpas, y se que voy, Gracias por ver el video. Hazme caso, no te comas más el coco, que el fracaso es un estafilococo de diseño que alguien implantó en la mente del ensueño desahuciado de Occidente. No te inquietes por la bolsa del canguro, que el banquete ya se lo comió el futuro. Ay, 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 hay cosas peores. Si aún te duele no saber por qué estás vivo, pon la tele que te ofrecerá el motivo. El del sueño, de los monstruos racionales, en su empeño de apostar por neandertales. Aunque creas que tu vida es un desecho, ve y pelea, sácale el desecho pecho. Y a la suerte, que te ató entre ceja y ceja, dale muerte, si la muy bruja se deja. Y antes tú aliviéate y piensa, que pese al cúmulo de lobos de esta cámara de tos, los más lincitos horrores. Ay, 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 hay cosas peores. Quiereme, aunque sea de verdad. Quiereme, y permíteme el exceso. Quiereme, si es posible, sin piedad. Quiereme, antes del último beso. Quiereme, haz que se incinere el mar. Quiereme, como el vendaval que pasa por el resto de una brasa dentro de un glaciar. Quiereme, sin el mínimo pudor. Quiereme, con la insidia de la fiera. Quiereme, hasta el último temblor. Quiereme, como quien ya nada espera. Quiereme, aunque no sepas fingir. Quiereme, que de todas mis flaquezas, sacaré la fortaleza para revivir. Quiereme, sabes bien, que jamás te lo he pedido. Ni jamás te hice un reproche, por lo que esta vez te pido, ya que no es cosa de dos. Quiereme, que tu seas quien me quiera. Como nunca me has querido, esta noche del adiós. Quiereme, ahora que llego el final. Quiereme, sin más puntos suspensivos. Quiereme, aunque venga el bien del mar. Quiereme, como si estuviera vivo. Quiereme, que no entiendo que hago aquí. Quiereme, si no quieres que esté muerto. Quiereme, porque todo es un desierto, fuera de ti. Quiereme, que ya empiezo a anochecer. Quiereme, aunque solo sea un instante. Quiereme, y hazlo como otra mujer. Quiereme, como si fuera otro amante. Quiereme, que mañana ya murió. Quiereme, como si el mundo acabara. Como si nadie te amara, tanto como yo. Sabes bien, que jamás te lo he pedido. Ni jamás te hice un reproche, por lo que esta vez te pido. Ya que no es cosa de dos, que tú seas quien me quiera. Como nunca me has querido, esta noche del adiós. Quiereme, que ya me quiera. 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 Al hilo de la opinión de algunos que dicen que el mundo se derrumba y que el perfido siglo XXI secaba su prematura tumba Les pido a esos nuevos jeremías que ya no lamenten por los muros el triste final de una atopía que puso a subasta su futuro Ya sin favor habrá que ahogar tanto horror De tantas penurias y pesares con un buen diluvio que derrame amor Que derrame amor Amor amareis Amor amareis Que asuman los capos de las sectas Los popes de los becerros de oro Y la élite de la ley correcta La ruina del arca sin tesoro Y que sepan que todos sus laureles serán hojas que se lleve el viento Que todas sus mieles serán hieles en el más estúpido momento Y ya sin favor habrá que ahogar tanto horror De tantas penurias y pesares con un buen diluvio que derrame amor Amor amareis Amor amareis Amor amareis Amor amareis De signo contrario a estos contrarios por ahí van al sol de la intemperie Los prófugos del poder corsario y el dios de algún salvador en serie Perdidos más nunca perdedores y al margen de codos y escaladas Los que no son más que soñadores serán lo más bello de la nada Y ya sin favor habrá que ahogar tanto horror De tantas penurias y pesares con un buen diluvio que derrame amor Que derrame amor Amor amareis Amor amareis Amor amareis Amor amareis Caía una noche de mayo sobre Licavitos, cenábamos en tu terraza con todos los mitos, y arriba la voz de Basilis desde la azotea, hablaba tras largos ronquidos con Zeus y Atenea, y abajo saciando con uso la sed de Dionisos, llorábamos por las elipsis de historia en los frisos, con lágrimas de ira callada frente a la impostura, de quienes hicieron del robo su genio y figura, y Atenas en llamas, y Atenas en llamas, contra un occidente, narciso insolente, rompiéndose a trizas, Atenas ardiente, a veces sueña que va a renacer, de sus cenizas, y hablando nos dio como un rato por la antigua Europa, que ya no va a lomos del toro sino de la tropa, que marcha pisando las ruinas de la inteligencia, del mármol que está a la intemperie de la decadencia, y en sueños al cielo nos fuimos como Prometeo, en busca del fuego sagrado, del caos y el cabreo, y así una pequeña columna de locos y artistas, se alzaron con fuego en tu barrio de los anarquistas, y Atenas en llamas, contra un occidente, narciso insolente, rompiéndose a trizas, Atenas ardiente, a veces sueña que va a renacer, de sus cenizas. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! No es que el silencio haya tomado la palabra Ni que los años pasen sin pedir perdón Ni que la calma solo sea un mal presagio Ni que le falte al aire su respiración No es eso, no No es que los días sean noches sin estrellas Ni que le sobren las agujas al reloj Ni que la huida sea un pájaro sin alas Ni que el deseo sea un sol que se extinguió No es eso, no No es eso, no Lo que sucede es que ya no sucede nada No sucede nada Nada, nada, nada Entre tú y yo Entre tú y yo No es eso, no No es eso, no No es eso, no No es eso, no No es que el demonio sea el dios de la intempera Campando a todo lo ancho de la iniquidad No es eso, no Ni que se asuma que la vida sea un sueño Ni que la vida sea un sueño de la razón del monstruo de la soledad No es eso, no 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 Entre tú y yo En mitad de la nada Allí, allí, allí donde un pueblo se oculta en mitad de la nada y se hiergue un ensueño entre capa y espada El reloj es un bombón cuando la obra se rompe y el milagro una pierna que jamás se corrompe Allí, allí, allí ladra su sombra con ladridos de luz la silueta de un perro Cal Andaluz Cal Andaluz Cal Andaluz Cal Andaluz Cal Andaluz Allí, allí, allí donde el cine es un sueño de retrete sencilla y la nube navaja que sajo una pupila De la oscura sus armas putuntun de botica el cangrejo soldado a su virgen mañica allí, 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 allí ladra su sombra con ladridos de luz la silueta de un perro Cal Andaluz 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Tan solo de... ¡Suscríbete al canal! 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 que trastorna mi riego sanguíneo alterando mis señas de circulación ¿Qué me pasa doctor? ¿Qué me pasa? Será el síndrome de la perdiz pero siento tener que decirle doctor que me siento feliz, muy feliz y eso no puede ser, no, no, no no lo puedo admitir porque yo de ninguna manera deseo dar un mal ejemplo a la gente normal y también porque temo al escándalo que pueda herir la correcta moral mire usted por favor, mire bien por si encuentra algún frivol o gen porque no tengo móvil ni acciones en bolsa ni tele de plasma en 3D ni un equipo de fútbol ni ropa de marca ni sé cómo entrar en la red ¿Qué me pasa doctor? ¿Qué me pasa? Será el síndrome de la perdiz pero siento tener que decirle doctor que me siento feliz, muy feliz me pregunto doctor si será un delito la felicidad porque tengo complejo de culpa y no puedo evitar un siniestro rubor se me escucha seguro el tic tac estridente de mi corazón delator pero lo que me pone a temblar es salir por ahí con un par y jugarme la vida evitando la temeridad de ir pidiendo perdón o acabar con camisa de fuerza en un osco penal de rehabilitación ¿Qué me pasa doctor? ¿Qué me pasa? Será el síndrome de la perdiz pero siento tener que decirle doctor que me siento feliz, muy feliz ¿Qué me pasa doctor? ¿Qué me pasa? Será el síndrome de la perdiz pero siento tener que decirle doctor que me siento feliz, muy feliz y después de los fuegos ahogados por las matemáticas del espejo las liturgias del desorden y otros templos de mundos demonios y carnes cuando ya el crepúsculo es oro que baña los restos heroicos de naufragios por venir y la noche de hielo se presiente tan próxima me apresura la inaplazable me apresura de volver al agua de volver al agua al origen mismo donde se fraguara el hierro de la vida con la firme intención de revivir desde las húmedas pavesas de lo vivido tiernos incendios de olas en tus sueños y en los míos feroces feroces océanos de luz entre humos de espumas olvidadas con el soplo apenas de mi latido más sabido de ti pero antes tendré que quemar con lágrimas todas las fotografías el canto de las sirenas de los camiones cisterna de los bomberos el canto de las sirenas de las lecheras patrulla de los maderos el canto de las sirenas de las alarmas guardando calzas y coches el canto de las sirenas del autocross de ambulancias hacia la noche ay Ulises átame a tu mástil ay Ulises que quiero escuchar contigo el airoso y airado canto de tus soñadas sirenas a tu mástil 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 La, 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 la Gracias por ver el video.